Una muy buena noticia, el doctor Félix Antonio Cruz Giminián está en franca recuperación. Luego de estar al borde de la muerte a consecuencia del coronavirus, este lunes dijo que Dios lo devolvió a la tierra tras relatar la desesperación que vivió cuando se encontraba en cuidados intensivos en la Plaza de la Salud. Anunció que se propone crear una institución que ponga al servicio de los pacientes tanques de oxígeno. Al señalar que no hay muerte más desesperante que la falta de aire. Cruz Giminián dijo que espera recuperarse totalmente en un mes, al señalar que ya está caminando sin tanque de oxígeno y que hasta un racimo de guineo cortó en su residencia.